Sigue esto lleno, relativamente se bajó el día de ahora la ocupación, en fin, los vuelos llenos, hasta las primeras clases llenas, hacia donde y hacia Mazatlán también, desde Mazatlán y hacia Mazatlán. Es positivo porque ha habido negocio, no solo para las agencias de vida sino también para los operadores, los de los camiones, el acuario, el yate fiesta, ha estado trabajando todo el mundo que es muy bueno. Todas las agencias están chambeando y duro, de la Ciudad de México, de Estados Unidos vienen, están viniendo de Houston, están viniendo del vuelo de Chicago, lleno, lleno, yo quise hacer antir una reserva, están llenos, están llenos muchos destinos en México, que bueno, porque nos mantienen ocupados.